La explosión de una toma clandestina en un ducto de petróleos mexicanos Pemex en redes sociales circulan devastadoras imágenes. La explosión cobró la vida de más de 20 personas que se encontraban en la zona robando combustible que salía de la toma, pues por la tarde se registró una fuga. La terrible tragedia ocurrió en el ducto Tuxpantula, ubicado en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo. ¿Qué es el gobernador de Hidalgo? El gobernador de Hidalgo y el secretario de gobierno estatal, Simón Vargas, confirmaron que hay al menos 21 muertos y 71 personas heridas. La gente que acudió al lugar para tomar el combustible no esperaba la explosión, no tomaron ninguna precaución e hicieron caso omiso a las autoridades. Gente que resultó ilesa capturó vídeos y fotografías de personas que corrían quemadas, así como de personal de emergencia tratando de controlar el fuego. Usuarios de la web lamentaron la tragedia al ver los gráficos, no obstante, señalaron que acercarse a la zona fue un acto sumamente inconsciente. Este mismo día se registró otro siniestro relacionado con el robo de combustible en Querétaro, a diferencia de lo ocurrido en Hidalgo, en esta entidad no hubo lesionados. Al lugar también llegó personal de emergencias que se encargó de controlar el incendio e invitó a la población a no acercarse a la zona. Fuentes, La Silla Rota, Milenio y la Neta Noticias Fotos, La Silla Rota y Milenio anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Aprend fora del Corte. M tote adic cannotos. Queremos saber. Queremos saber. Queremos saber. Queremos saber. Queremos saber. Queremos saber.